Hola, somos el Colegio Mineral Teniente y estos son nuestros sellos. Educación integral, trabajo en equipo y colaborativo de todos los estamentos. Formación cultural, basada en sentido de pertenencia e identidad nacional. Educación inclusiva, basado en hecho y disciplina. Integración social, participación, colaboración, fortaleciendo igualdad de oportunidades. A continuación te presentamos nuestros valores. Solidaridad. Honestidad. Respeto. Responsabilidad. Autonomía. Efectividad. Somos el Colegio Mineral Teniente y aquí... ¡El deber se cumple y el derecho se crece! ¡Suscríbete al canal!